Demet Ozdemir, que inició una nueva relación amorosa con el DJ griego Sergio tras su divorcio de O. Uzan Kos el pasado mes de mayo, sigue disfrutando de las vacaciones. El jugador, que mantuvo la moral en el feriado griego antes de la nueva temporada, llegó a la agenda con las poses navideñas que publicó en su cuenta de redes sociales. El nombre de Demet Ozdemir comenzó a ser mencionado con el DJ griego Sergio por un tiempo. Las acusaciones fueron ciertas y el primer cuadro interpretado como una declaración de amor provino del dúo. Demet Ozdemir, que no entraba en la agenda de la revista con su vida privada, dio mucho que hablar con sus poses navideñas. Se hicieron comentarios sobre las poses de Ozdemir como el amor ha creado, Eres muy hermosa, te ves genial, tan hermosa como el sol. Se supo que el famoso actor, amante de Grecia, continuará aquí sus vacaciones. Eres muy hermosa. ¡Suscríbete al canal!